¡Suscríbete al canal! El calzoncicito acá que me dieron y la pollerita aparte. Pero te queda divina. Todo tiene la chica, porque no lo acaban de usar eso y no lo dieron a nosotros. Pero igual, muy buena onda. Imagino la calza de lana, el olor a bueno. Sí, la calza de lana es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, me dieron hasta las medias. Gente muy amable. Impresionante, nos vistieron. Nos vistieron con su ropa, no la dieron, se quedaron en bolas y nos dieron toda su ropa. Bueno, vamos a ver cómo nos sale, ¿eh? Ahí estamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo se lo rompo y se lo rompe la cabeza a alguien. ¡Muy bien! Voy a romper un plato. ¡Muy bien! ¿Dónde es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la cabeza! ¡Es la buena! Bueno, Juanito, cuidado con los 14 de abril. Estás sacando un pedazo de flanso de mi cabeza. Este pedazo lo tenía clavado. No, no, no. No sé lo que me tolió. Perdóname, Ale. Tengo chichón sí o sí, Mariana.